a ver como ya estabas diciendo a maori como ya decía va, siempre me pasa el cual si galleta a ver como ya decía a su olivia galleta cuidado, cuidado que se moja no, eso no, no Gonzalo a limpiar Gonzalo, ven a limpiar ven deja, llebreis o galleta, Gonzalo toma, toma como no, oye Gonzalo está todo mollado ahí, desbalamos gracias, French mira, venga a poner los zapatos, nena a ver como era, jová, me pone a grabar y parados de falar galleta galleta, galleta ay, cuánta agua te echó mira, ala, bebe te echó a maori ahí, agüita a ver, primero tenemos que recoller a ver, a ver Gonzalo galleta galleta a ver, alegra galleta ay, dile no, Gonzalo mira, brei, brei, no escurras ahí qué, ahora qué bueno, nos vemos a limpiar mira, Olivia, le das a chupe a Tomás que tengo ahí tirado alí, alí, alí alí dale salió salió, eh, que ten que dormir no, 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 yo voy a faltar está desmollando todo, eh todo, todo mirad a mesa como están qué no, no hay más, acabaste de la mira está aquí está ahí, está aquí está ahí está ahí, en los vasos no brei, hay que pasar a fregona mejor, eh, creo qué te parece mira toma porque está todo muy mullado por ahí por aquí está todo mullado con mosquito aquí gracias, querida ponemos así, a la gracias ay 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 qué hace mira, coño un pañuelito ahí que tienes un poquito de mocos no querés más no, a fregona no chan, eh, na mesa a valleta a fregona na mesa non chan a ver concentración ay cuidado vamos a escurrir un poco a valleta, vale está muy mullada gracias